Noticias importantes sobre los dueños de las curiadas que trasladaron a María Corina Machado en el río Orinoco los cuales fueron amedrentados por el SEBIN y la Guardia Nacional pero también los cuales fueron puestos presos y uno fue soltado pero le dijeron que se fuera del país una represión de talla dictatorial todo ocurrió por órdenes de Diosdado Cabello el cual ha hecho de todo para detener lo indetenible y por el cual Venezuela agarra más fuerza vean esta vaina si mi gente así como lo ven estamos en un país donde estamos usando las herramientas que deben ser usadas para nuestro beneficio ahora la usan para molestar e incomodar a personas que solo están haciendo su trabajo ya basta de tanta impunidad y permitir tanta vaina así que entiéndalo bien hay que salir a votar sin temor y darle a nuestra nueva generación una vida llena de paz y prosperidad y de libertad de expresión y libertad de una parte y bueno mi gente solo me queda decir que el que entendió entendió y el que no me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar, suscribirse bendiciones y éxito